Buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Hoy os voy a enseñar cómo preparar algo que me pidió una de mis subscribers, suscribidora en español, puede ser, suscribidora. Se llama Domenica y a ella le gustaría ver cómo se hace una pizza cetogénica. Ya sabemos todo que no es una pizza de verdad pero está riquísima. He hecho muchas pruebas porque en internet hay varias recetas de esta famosa pizza de coliflor. Esta que os voy a enseñar es la ganadora entre familiares y amigos y espero que os guste a vosotros también. Los ingredientes para la masa de nuestra pizza son una coliflor grande, un poco de sal, 100 gramos de queso parmesano rallado, una yema y dos claras. Empezamos cortando todas las partes de la coliflor que no necesitamos. Para esta receta es muy importante utilizar sólo la parte de arriba de la coliflor, como estoy haciendo yo. Así que os aconsejo guardar lo que queda para cocinar otro plato. Por ejemplo, os podéis cortar, hervir y calentar el resto de la coliflor en aceite de oliva y ajo. Así tendréis la pizza cetogénica y también un contorno espectacular ya listo para la siguiente comida. Ahora tenéis que poner la parte de arriba de la coliflor en una licuadora y cortarla lo más pequeñito posible para que salga el agua. Es importante que salga el agua para que la masa sea crujiente, así que ahora ponemos todo en una sartén con un poquito de sal y lo vamos a cocinar durante una media hora a potencia mediana. Ahora tenemos el tiempo de pensar a lo que le pondremos encima a nuestra pizza. A mí me gusta muy simple, pero vosotros podéis escoger todos los ingredientes cetogénicos que más os gustan. Hoy yo escogí mozzarella, salsa de tomate, timo, pero el orégano va muy bien también, ajo en polvo y un poco de basílico fresco. Ahora la parte más divertida y un poco rara de esta receta, que es aprietar la masa lo más fuerte que podáis para que salga toda el agua. Para hacerlo necesitaréis un trapo muy limpio o un pañuelo grande, mejor si de color blanco. Pero os aconsejo esperar a que la coliflor esté bien fría. Antes pensaba que esto no era algo tan necesario después de coser la coliflor durante una larga media hora. Y también pensaba de que iba a ser un rollo y que iba a ensuciar toda mi cocina. Pero como vais a ver claramente, estaba equivocada. Escurrir cuanto más líquido posible aprietando con fuerza el pañuelo es fundamental y muy divertido. Lo que queremos es tener una pizza crujiente, así que tenéis que aprietar, aprietar, aprietar muy muy fuerte. Os acuerdo también que esta receta se puede preparar también con calabacines. En ese caso la masa será un poquito verde, pero igualmente rica. Ahora, para que nuestra masa se pegue y no se deshaga cuando la vamos a comer, le añadiremos una yema y dos claras, pero también el delicioso parmesano rallado. Este queso va muy muy bien porque no tiene ningún hidrato de carbono. Además, es salado, así que no necesitaremos sazonar la base de nuestra pizza. Después de haber mezclado todo muy bien, es el momento de poner la masa en un plato que se pueda calentar, sin olvidar de poner una hoja de papel para el horno. También tenéis que cortar el papel que sobre, como hago yo, para que no se queme. Hoy le daré a mi pizza una forma redonda, que es la clásica a la que todo el mundo estamos acostumbrados. Pero en el día de los enamorados, la hice en forma de corazón y salió muy muy bonita. Si necesitáis una pizza grande, os aconsejo hacerla rectangular directamente en la bandeja del horno, pero siempre poniéndole el papel. Mientras la pizza se está cociendo en el horno a 190 grados centígrados, que son aproximadamente unos 375 Fahrenheit, durante tres cuartos de hora preparamos la condimenta, sazonando nuestra salsa de tomate con aceite de oliva, sal, ajo en polvo si os gusta y timo o orégano. Pero cuidado al escoger la salsa, porque el contenido de carbohidratos cambia mucho según la marca. Tenemos siempre que leer las etiquetas de lo que compramos, escogiendo lo que tiene más grasa y menos hidratos de carbono, como he hecho yo en el caso de estas mozzarella. Tengo pero que deciros que en este caso es importante también que estén bien secas. Y como en Suecia no encuentro la mozzarella específica para preparar la pizza, utilizaré estas mini-mozarellas secándolas con papel de cocina. También las voy a cortar en trocito para que esté aún más seca. Es el momento de sacar nuestra pizza del horno, pero os aconsejo siempre controlar de vez en cuando lo que estáis preparando, porque en la cocina el tiempo vuela. Además, cada horno es un poco diferente, y puede ser que vosotros vais a necesitar unos minutitos más o unos minutitos menos. Así que os enseñaré ahora cómo tiene que estar la masa para poderle poner encima la condimenta. Sí, tenéis también que dar la vuelta a la pizza y tirar el papel para hornear. Pero no os preocupéis porque no es nada difícil, mucho más fácil que con una fritata, y lo vais a conseguir sin problemas. Ahora es el momento de añadir a nuestra pizza lo que hemos preparado, la salsa de tomate, las mozarellas y unas hojas de basílico frescas. Pero si tenéis más ideas cetogénicas, podéis comentar aquí abajo y me hacéis un regalo, porque siempre estoy buscando recetas nuevas y riquísimas. Nuestra pizza está lista para volver al horno durante unos 10 minutitos. Esto hará de manera que la salsa se caliente un poco y las mozarellas se deshagan, y nuestro plato estará aún más rico y listo para ser comido y disfrutado. Tengo que enseñaros despacito este momento, porque esta es una pizza espectacular. No se ve que es de coliflor y estoy segura de que estará riquísima también. Pero ahora vamos a ponerla en el horno. Mientras esperamos, vamos a preparar los platos y también la rueda para cortar la pizza. No sé cómo se llama en español. Pero esto le va a gustar también a los niños, porque es divertido y la presentación es importante también, como siempre. Aunque está hecha con coliflor, parece una pizza normal, porque es crujiente y se puede comer con las manos, que es la manera más divertida de comer una pizza. ¡Buen apetito! Espero que la receta de hoy os haya gustado y que os suscribáis a mi canal. Nos vemos aquí con un vídeo cetogénico en español cada miércoles, pero también con el mismo vídeo en inglés el lunes y en italiano el viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina